Es un día muy importante para todos porque en el ámbito de la legislatura estamos celebrando este acontecimiento que para nosotros es un honor que lo podamos estar regresando aquí y bueno, de esta manera expresar en nombre de todo el Parlamento, de todos los legisladores, de todos los trabajadores que conforman esta casa, el agradecimiento por habernos elegido para llevar a cabo esta muestra que estamos inaugurando ahora y por supuesto también felicitar a quienes nos ofrecieron su música, su canto y que bueno, en esta mañana tan particular nos permitieron experimentar el sentimiento que transmitieron a través del arte, de la música junto al maestro Nito Ibáñez. Muchas gracias y bueno, dejamos formalmente inaugurada la muestra que es motivo de la reunión que hoy nos están encontrando todos juntos aquí en el Parlamento. Muchas gracias. Gracias.